Fue un viaje hacia un lugar muy muy lejano, un lugar que parece una maldición, al santuario de las bestias que lograron escapar del mundo del hombre, otro cielo y tierra cubiertos por un manto llamado humanidad, una promesa lejana hecha hace mucho tiempo, una que ninguno de nosotros jamás pudo olvidar y durante todo ese tiempo mantuve esa promesa en mi corazón y seguí caminando, aquí es donde duerme, de un noble dragón que se llevó la inmortalidad de la humanidad, despierta ahora, nunca te abandonaré, te prometo siempre estar a tu lado ¿Tu viaje fue muy largo? Mi viaje no se compara con el tuyo Será mejor irnos Bueno, ¿qué estamos esperando? Nadie se interpondrá Sí, es verdad, me alegra saber que tenemos un mundo nuevo para nosotros Pero, antes de partir, es importante que escuches bien lo que voy a decir Quiero que sepas esto, estoy enamorada de ti